Y a parecer todo bien por el momento Ahí tenemos unas, bueno, tenemos una interesante caída de FPS Pero es porque está cargando pues toda la demás partida Vamos a ver Si, es porque estamos dentro de la iglesia Bueno, en el último video pues pudieron ver que aquí pues ya vamos avanzando un poco En lo que va a ser posiblemente un búnker O empezar a hacer una división hacia donde vamos a tener la estructura Aunque podríamos ir a ver que tenemos alrededores posiblemente Ahí hay un cochito, ahí hay un cochito Vamos a ir a buscar a los alrededores, son las 6 de la tarde del día 3 Creo que ya deberíamos de empezar a buscar O a agarrar el tema de los recursos para empezar a hacer la estructura Y ya son las 6 de la tarde ¿Esto era un cochito o era una piedra? Ah, si era una piedra Era una piedra Bueno Entonces tenemos que empezar a agarrar materiales Tenemos que empezar a hacer Este... Pues la estructura, ¿no? Tengo entendido de que los zombies pues se van en una línea recta Como que buscándote, ¿no? A ver, ¿cómo se... Vamos a ver Una estructura Vamos a ver, ¿cuántas puedo hacer? 31, no, no muchas, ¿no? O sea, 10 Fabriquemos Los quiero Enseñar de esa manera, ¿no? Por ejemplo Hagamos de caso que esta es nuestra estructura, ¿no? Aquí Aquí ¿Sí? Y si yo quisiera Y pongo otra estructura aquí ¿Sí? Y aquí le pongo como que fuera escalera No sé si me explico Así con estos de cuña Estas esquinas Estas esquinas A ver Ah, no Estas esquinas no las puedo hacer Estas, ¿no? A ver, guarda Agarra esto Agarra esto Por ejemplo, así, ¿eh? A ver A ver Así, ¿eh? Entonces Todos los zombies Agarra esto Todos los zombies Intentarían subir aquí, ¿eh? O sea Intentarían subir aquí Para poder alcanzarme Y caerían, ¿no? Y nuevamente Volverían a subir Y hacen como Una especie de De look, ¿no? Están así Vienen Y como no me alcanzan Igual se vuelven a caer Pues esa es la idea La que tengo, ¿eh? Esa es la idea La que tengo Sin embargo, pues Me hace falta Bastante material Y tenemos que construir Pinchos alrededor De donde esté parado Porque Si En dado caso Esa escalera Se Se desfasa O se O se quiebra O, ¿qué sé yo? Se La rompen los zombies Vendrían directamente En donde estoy yo Alojado Esa es una opción Que para esta Primera horda Que está casi En cuatro días Hagamos Intentemos Hacer esa estructura O bien Busquemos un Edificio Enorme O por lo menos Aquí en la iglesia Sería Poner pinchos alrededor Que me haría Un poquito más Y esperar hasta arriba La horda A que no me alcance Ninguna araña O sea, pondría alrededor Para tener un poquito Más de tiempo Y agarrar más Más Este Materiales De ir a buscar En vez de gastármelos En hacer una estructura De que no me va a funcionar Esas son las dos opciones Que tengo Entonces Como ya son las siete y media Creo que Me voy a meter a la casa Ya me cansé De tanto saltar Y vamos a ver Que es lo que tenemos aquí Vamos a ordenar Un poco aquí A ver Y vamos a ver Si tengo Algún tipo de De puntos Tengo un punto ¿No? O no tengo nada A ver Porque ahora Ah, bien Tengo un punto disponible Creo que eso Me lo voy a dar A Creo que Agarré a Masterchef Si Excelente Y creo que ahora Voy a ver El tema De la estamina Reduce el 5% De estamina O puedo ahorrar Este Voy a agarrar Esta Para poder Cargar más O esta Ya la tengo No, no la tengo La voy a agarrar Y ya podemos Ya se me desblocaría Cuatro espacios Más aquí Ok A ver Va Buenísimo Creo que Tengo hambre Vamos a ver Vamos a comernos Este Usar Tengo un café Para que De los stunts Y tengo Aquí un poquito De agua Ya me subió Me está subiendo Bastante la comida A ver Entonces Tenemos esta Mascarilla Que me salió Por ahí Y A ver Mi idea es Quiero ver Que hay por aquí Quiero ver Que hay por aquí Ya Fui a esta casa ¿Se acuerdan? Y ya llegué Hasta esta parte Aquí En la primera casa Fue donde me morí Donde me mataron Aquí en esta Entonces Mi idea es Venirme por acá Para ver Que tenemos Por aquí Sobre este río A ver Que encontramos Pero eso Lo vamos a hacer Mañana temprano Aunque hoy Ya se me fue el día Ya se me fue el día Ya son las Nueve y Pasadas Entonces Vamos a hacer Unas palitas Pala Ah bueno Son hachas Las que tengo que hacer Son hachas Bueno que hacha Tenía unas aquí Si tenía Estas Y esta pala Vamos a ver Vamos a picar En lo que Se va de la noche A ver Cierra Para agarrar Más materiales Aquí Bien Entonces Vamos a picar Espero No se me vaya A aburrir ahorita Ahí te viene La parte así Algo aburrida Que es de agarrar Un poco De experiencia Y agarrar Materiales No creo que Si voy a subir Ya Uy Sube Y aquí Voy a agarrar El agua Que tenía aquí Voy a agarrar Esto y los huevos Esto y esto Bien Y aquí Con esta agua Creo que voy a hacer Un Pas de huevos Con tocino Bueno que solo uno Me da ¿Por qué? Ah con los huevos ¿No? Ok Vamos a hacer Un par de agua Embotellada No Un agua Embotellada Solo tenemos una Y vamos a hacer Carne cocida ¿No? Dos Para poder comer Rico rico Y me quedo solo Un agua Vamos a dejar Y toda esta comida Me voy a dar Esta agua Por aquello De las moscas Ay no Me está agarrando Algo de De la garganta Y Se hizo De mañana En 7 days To die Ahí estamos ¿No? Bueno Entonces esto Para agarrar agua Llevo el cuchillo Llevo la venda Llevo mis armas Llevo todo ¿No? Bueno Agarramos en camino A ver Eh Todavía les voy a dejar El filtro un segundo Solo déjenme Algo aquí Ah No miro Nada No miro Nada En el suelo Ahí no se mira nada Ah Allá Allá van queriendo Ver las estelas Esas A ver No miro nada En serio Ah Espéreme 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 Porque entonces Si ya me jodí Contra lobos Únicamente Voy a hacer Estas spikes ¿No? Unas cuantas Por lo menos Cuatro Que ya llevo ahí Y estructuras Bueno voy a agarrar Unas estructuras Porque si tengo que Ahí O si tengo que Saltar o algo Ah Ahí está Creo que con esto Bueno que ya vi Que tengo dos De los Para hacer los fuelles Ah Pero creo que no me va a servir De nada Tener los fuelles Si no puedo Hacer La 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 A ver Ok Huevos Bien esta basurita Ok Estamos bien No miro nada Ahí al frente Ustedes pueden ver Mejor que yo Ah Yo no miro nada Bien Más plumas Piedra Grisantema Estoy ahorrando La estamina Por aquello Si hay que correr Ah Aquí había pasado yo Al parecer Si Ah Si Al parecer Por aquí Ya había pasado yo Ah Bien Ahí hay unas casas Ahí A ver Salta aquí Un maletín Necesito A Candy Cane Sheer Se me lo llevo Ah Escuché algo Por ahí Aquí hay una casa Uy No, 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 no Chucho 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 Corre Es un lobo 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 Corre 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 Buah Me salvé de milagro, ¿ah? Bueno, que no canto victoria todavía A ver Ponte esto, ponte aquí Ponte esto aquí A ver No lo miro, ¿ah? No lo miro Voy a poner aquí estos mis pinchitos Va, qué salvada, ¿quién está por ahí? Bienvenido, Delsin The Wolf Bienvenido, amigo Gracias por estar aquí en este directo Ya sabes Si no estás suscrito, pues puedes hacerlo También en el canal de YouTube Bienvenido a la familia, viejo ¿Viste? A ver, es Delsin The Wolf 115 Ok Gracias, Delsin No lo miro yo ahí, ¿ah? Bueno, está esta casa aquí Hay varias casas aquí para poder Este Ver qué hay, ¿no? Ok, voy a poner esto Voy a hacer otra Estructura Voy a hacer otras Tres Ah, no puedo Ok Ok, bueno Entonces voy a hacer otras dos Y no sé si saltando solito con esas dos puedo, ¿ah? Ahí Sí llegó, ¿ah? Sí, 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 sí Entonces no hay problema Entonces solo con una Ahí Bueno, vamos a ver a saquear estas casas que están aquí Pensé que ese arbusto era El lobo, ¿ah? Aquí a casa creo que no voy a poder ir Vamos a ver qué tenemos en esta que están aquí, ¿ah? De seguro tenemos zombies aquí, ¿ah? Me di cuenta del lobo ¿Viste qué carrera la que tuve que meter? Bien, perfecto Ya tenemos bastantes Ahí hay otro loco ahí tirado, ¿ah? A ver A ver cómo estamos de peso Hay bastante, ¿ah? A ver, tenemos aquí Vamos a saquear aquí estas casitas, ¿ah? ¿Está abierto? Sí Ahí está una señora Ahí está una señora ¿Levantó? Sí ¡Uy! Hay varias, ¿ah? Muerto Dale, dale Bien Bien, 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 bien Dale Uy, fallé Vengan, vengan, vengan Perfecto Perfecto Cabezazo Bien, ah Creo que voy a agarrar aquí ya el Abajo Bien Vamos a recoger las flechas Flecha Déjate Aquí ahora en el buzón No había nada Bueno, entremos Aquí Busquemos aquí Una llave inglesa Perfecto, ¿ah? Ya tenemos llave inglesa Uy, 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 uy Qué comité de bienvenida la que se viene ahí, ¿ah? Es una de las gorditas Ey, 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 ey Están rompiendo la casa aquí, ¿eh? Dale Hay varios ahí Abajo, gordo Uy, estoy cansado ya Vamos Vamos Ay, estoy cansado ya Vamos a darle un poquito con las flechas Bien Vamos, gordita, abajo Y qué brinco metiste, ¿ah? Bien, gordo Gordo, no me jodas Cáete En todo el ojo lo tienes, ¿ah? Bien A ver Vamos a darle con esta Dale Bien, perfecto, ¿ah? Y el lobo ni se ha enterado, ¿ah? Allá viene una enfermera Ay, no Hola, Delsing The Wolf ¿Cómo estás, ah? Y no le di Uy, bueno Ya subimos de nivel Perfecto, ¿ah? Estos, qué están Qué reloj están haciendo aquí, ¿ah? Ey, 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 ey Uy, aquí está rompiendo bien esta Ey Tranquila Vamos a ayudarle aquí, ¿ah? En todo el ojo, ¿viste? Hola, tú, loco Bien, ¿ah? Vamos a darle unos cuantos flechazos Ahí Bien Hola, tú, loca En todo el ojo ahí, ¿ah? Bien Bienísimo, ¿ah? A ver Defensa sin tocar Defensa sin tocar Más trastos Una miel Perfecto Más este ¿Cómo se llama esto? Uy, perfecto, ¿ah? Tenemos otro colorete Para ponérselo Al garrote, ¿ah? A ver Ponlo ahí A ver ¿Cómo se lo pongo a esta cosa? Ya se me olvidó Cómo se pone el color Ah, es que debe decir Modify, ¿ah? El garrote no puedo ¿A qué le puedo poner? ¿A qué se lo puedo? A Modify A este Al arco Al arco no se le puede poner, ¿ah? A la chata Yo creo que solo A estos Garrotes Reforzados de hierro Se pueden poner Bueno, bueno Y miren ya como voy Ya Repleto, ¿ah? Y eso que solo una casa Unas cuantas cosas He revisado aquí En la casa Tenemos otra olla Bien Bien, va Entremos aquí Antes que me spameen Aquí más A ver Y este regordete Aquí estamos Abajo de Las gradas Tenemos Ropa Vengan allá afuera Sí Ay, no Aquí está este loco Ay, no te di Abajo Ay Ay, no Vente Vente por aquí Aquí hay más espacio Vente Ven, abajo Abajo Dije Bien, abajo 550 de experiencia Aquí no hay nadie más tirado Espero que no Más papel Más papel Aquí se caen Los FPS No tienen ni idea De cómo Hijo de la madre Aquí hay comité Y de lejitos Vente tú Flaco Bien Joder Aquí hay bastantes Ay, aquí viene uno Aquí abajo Este no me va a dejar Entrar Salgamos por aquí Ey, tú ¿Qué estás haciendo por ahí? Hola Ey, vente Y aquel Ya rápido Bajaron Abajo Ay, estoy cansado No falta que venga Lobito por ahí Y ya estuvo Abajo Vente loco No me estés jodiendo Descansa Loco Bien Me quita 10 Yo no sé por qué No le puedo dar Bien 26 Abajo Perfecto Otros 500 Ay Y todavía yo fallando Bien Bien Abajo Dale No te moriste Ay Bien Abajo 800 Dan esos Gente Tú trajeado En todo el ojo Bien Flecha Las demás flechas Aquí está otra Ah Es el ojo Que se quede ahí Bueno Entremos aquí Ya que abrieron Estos aquí Ay no Bien Bien Hay una caja Esa es buena señal Hay 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 Hay